Más allá de la desatención, que fueron los goles nuestros también, lo importante siempre es volver a tratar de intentar, y este equipo lo hizo, con los dos mazazos esos que tuvimos, el primero, el equipo fue, lo empató otra vez, y otra vez se recuperó, y no solo eso, sino que después en el segundo tiempo siguió buscando el resultado, que eso es lo más valioso que tiene el equipo. Sí, yo ya lo venimos viendo, como bien decís, el equipo tiene destellos, tiene cosas interesantes otra vez, obviamente nos falta más contundencia, hay muchas cosas que mejorar, pero ya el otro día también, el equipo con autoridad se paró de visitante, y creo yo, a mi entender, merecíamos también ganar el partido, pero bueno, ese es el camino, es lo que queremos, y yo creo que más allá de los dos mazazos que tuvimos y todo lo que tuvimos que pasar, el equipo nunca dejó de intentar, nunca dejó de jugar, y siempre fue a buscar el resultado, que eso es lo importante. ¿Y lo que menos te gustó allí, a primera vista? Ah, bueno, la desatención es que te cuestan caro, te cuestan goles, eso no nos puede pasar, porque hoy lo pudiste remontar, y muchas veces se hace muy difícil, hoy, por suerte, gracias a Dios, los muchachos estuvieron muy bien y se pudo, pero a veces no se te da de poder remontar los partidos así, entonces tenemos que estar más atentos. La asignatura pendiente, lo que viene, es buscar los tres puntos visitantes. Sí, sin duda, es lo que siempre pregonamos, y lo que intentamos hacer, vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo desde que llegamos, de tratar de ser siempre protagonista, y ser el equipo que vaya a intentar ganar el partido, tanto del local como del visitante. La última, me gustaría una reflexión tuya sobre, bueno, lo que sucedió esta semana, como repercutió en vos y en el plantel, lo que pasó con el chapecoense. Sí, bueno, la verdad es una tragedia terrible, que nos toca todo, porque nosotros somos parte de esto, y más allá que fue un accidente que puede pasar en cualquier lado, bueno, justo tocó un equipo de fútbol, y uno a veces también viaja, y bueno, se le pasan por la cabeza un montón de cosas, la familia también, y la verdad que fue una tristeza eso, una tristeza enorme lo que ha ocurrido. Así que, bueno, no hay palabras para describir este momento tan terrible que pasó.